En un año puedes ver el tiempo pasar y a todos correr En un año puedes ver el tiempo parar y a todos caer Puede ser así, puede que me lo crea En un año puedes ver el tiempo girar y a todos correr Tener la sensación que todo está bueno, que todo está bien Puede ser así, puede que me lo crea Puede ser así, puede valer la pena Cuánto amor, cuánto color Cuánta sed yo quiero beber Cuánto amor, cuánto color Cuánta sed yo quiero beber En un año puedes ver el tiempo girar y a todos correr En un año puedes ver el tiempo parar y a todos caer Y lo que es peor, no todos a la vez No, no, no sé Oh, lo que es mejor, todos a la vez Cuánto amor, cuánto color Cuánta sed yo quiero beber Cuánto amor, cuánto color Cuánto amor, cuánto amor 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 Gracias.